Recorro hoy el monte de tu vida, recibo de los árboles amor, que de igual manera me darían, pero aquí aún está tu corazón. Y el mío se pasea bajo el cielo, al que la montaña recorta sin dolor. No toco el suelo, mis pies vuelan, ahora soy el viento de tu bosque, tu ceniza va dentro de mí, y es así que vienes al camino que nunca acabará para los dos.